Hola Moseta, buenas tardes a todos y feliz viernes, aquí en Venezuela hoy 1 de noviembre se celebra el día de todos los muertos. Lamentablemente el gobierno cerró la entrada a todos los cementerios para que no vayamos a visitar a nuestros muertos. Bueno yo no pude visitar la tumba donde están los restos mortales de mis padres, dos hijos y esposa y eso me molestó a mí como a muchas otras personas pues es como una especie de ritual esto cada año, pero este año ya no pudimos visitar ni celebrar la muerte hoy porque Nicolás Maduro dijo que esto tenía que parar, que esta tontería no tenía ningún sentido y entonces la iglesia se pronunció y bueno más problemas. Pienso que aunque este hombre sea comunista no se puede violentar esta creencia, me parece una alta de respeto de él hacia las personas que no pensan como él, yo por lo menos entiendo que allí están son los restos de los cuerpos de nuestros familiares, pero prohibir la visita me parece abuso de poder, me gustaría saber tu opinión al respecto, por otro lugar mozeta con respecto a los tres tiros que me metieron el 28 de julio por andar buscando comida y un respuesta, bueno, los tiros que me dieron, además de ver como caían niños, hombres y mujeres hasta con niños en brazos, sentía mucho dolor y quería gritar, pero la sangre no me lo permitía, allí estuve tirado y luego sentí como otras personas me cargaron y me llevaron al hospital. Luego a pesar de esto yo decidí dejarme morir, pero no me moría, yo decía maestro Jesús por favor ayúdame a morir, no me dejes solo en este momento de transición y mucho dolor, no podía ya respirar pero el dolor era algo desesperante y no se me imagino que perdí el sentido, todavía todo es muy confuso para mí, recuerdo que de repente estaba en un lugar donde no sé, era como un campo pero yo estaba sentado creo que en una roca mirando y veía lo que me estaba pasando y decía, claro perdí la vida y lo bravo es que no morí en paz, morí lleno de dolor y lloraba, lloraba mucho y sentía mucha tristeza por esto, de repente llegó una nube estilo cócum y me fui en ella, cuando desperté algunos médicos me llamaban, me estaban tomando la atención pero el dolor era algo incontrolable y pensé en el curso y dije señor Jesús, maestro perdóname por perder la paz pero el dolor es demasiado pero demasiado arrecho, yo era lo único que se me ocurrió en ese instante, Moseta en ese momento perdí la paz, pude comprobar que un simple mortal como yo si pierde la paz en momentos así tenía un miedo arrechísimo y recuerdo que decía no me dejen morir, allí el curso no me sirvió de mucho, ni la primera lección nada, significa nada, como le hago Moseta, no sé estoy confundido y me siento perdido, destrozado, a pesar de eso he reiniciado la lectura del curso buscando ayuda y entender toda esta maldita desgracia que estoy viviendo aquí en este país, tengo que decir que el pasado fue mejor que este momento, gracias Moseta, espero me puedas ayudar a reorientarme y nuevamente me guíes, no quiero odiar a mis hermanos que están haciendo tanto daño, porque como dice el curso si los odio a ellos me odio yo mismo y a todo lo me rodea, no quiero odiar, no quiero matar, pero como no sentir todos estos sentimientos y pensamientos, de nuevo muchas gracias y discúlpeme todo lo malo hermano Moseta. Querido amigo, gracias a ti por compartir todas tus impresiones que tienes en este momento sobre la situación tan complicada que está pasando en tu país y en general en varias partes del mundo hay situaciones difíciles, tratar de entender por qué es difícil porque al final puede haber muchas motivaciones, en este sentido querido amigo el curso de milagros te dice míralo todo como una petición de ayuda, una ausencia de amor, nada más. Así que eso te ayuda para que ahora una parte de ti con amor se pueda extender. Querido amigo, ¿qué es lo más amoroso que puedes hacer para ti y para alguien que esté cercano a ti? Piénsalo, eso te puede ayudar. ¿Qué es lo más amoroso que puedes hacer para ti en este momento y para alguien cercano a ti? Abrazarle, decirle que le amas, cuidarle, alimentarle, tal vez en tu caso descansar, dejar de tratar de entender por qué el mundo está al revés. También puede ser una gran ayuda y un acto de amor para ti mismo dejar de entender lo que es inentendible. Durante muchos años la humanidad ha tratado de entender este tipo de aspectos y no lo ha logrado, querido amigo. No te sientas inferior por no entender por qué la situación geopolítica está así. Si lo entendiéramos no tendríamos estos problemas, querido amigo. Nadie lo entiende. Nadie. ¿Tiene sentido que lo quieras entender o lo que tiene sentido es que puedas aportar algo? Qué bueno que estás otra vez con el curso de milagros porque de esta manera te vas a dar cuenta que puedes tener una alternativa para vivir una vida interna que represente amor, aunque la vida externa represente otra cosa. Primero tu vida interna, primero tu paz y después lo demás. De esa manera vas a tener la oportunidad de que con una mente tranquila puedas apoyar a alguien más. No eres el único que está sufriendo, evidentemente, pero hay muy pocos que hacen un trabajo interno para dejar el sufrimiento interno. Porque si hay dos sufrimientos, el externo y el interno, ¿cuál de los dos puedes llevar? Por lo menos el interno. ¿Me cuentas algo que te ocurrió hace muchos años? ¿Fue el sufrimiento de atrás y lo estás viviendo hoy otra vez? ¿Y además el sufrimiento que está actualmente exteriormente lo estás sufriendo? Simplifica tus sufrimientos hasta que se desvanezcan. Si yo no puedo hacer nada por el mundo exterior, puedo hacer mucho por mi mundo interno. Puedo pensar diferente, puedo calmar a mi mente, puedo aprender algún tipo de herramienta que me permita controlar también mis emociones. O si estoy con un curso de milagros, tengo la alternativa de aprender a percibir algo que los demás no. De acuerdo a lo que hemos visto en el curso, siempre hay una oportunidad de ver amor en todas partes. Si solamente estás viendo la desgracia, quizá estás viendo a la mitad. Todavía puedes ver más allá, querido amigo. No te limites a lo que has visto. Aprende que hay algo más que puedes ver. Y créeme que eso te puede ayudar también a abrir tu mente y quizá proponer algo distinto. Sin embargo, tenemos que ir cambiando nosotros primero. Antes de esperar que los demás cambien, primero mi cambio. Mi cambio significa ver las cosas con una postura distinta a únicamente sentir que no puedo hacer nada. Puedes hacer algo, puedes sonreír. Simplemente por hacerlo. ¿Quién te está limitando para que des una sonrisa en este momento? Y hacerlo ya es un cambio. Cuando antes estabas sufriendo, ahora sonríes. ¿Quién te va a quitar la sonrisa? Tú te la quitas. Nos quitamos nosotros mismos las oportunidades porque queremos entender las cosas que están ajenas al entendimiento. Y que quizá no necesitan nuestra indagación. Deja que el mundo siga girando, pero estabiliza tu mente para que luego puedas participar en ese mundo que gira. Qué bueno, querido amigo, deseo que te sientas mejor y que haya luz en todo lo que estés llevando. Cuentas con nosotros aquí en esta milagronósfera para que podamos apoyarte en todo lo que necesites. Gracias. 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 Gracias.